Las quejas de los usuarios de telefonía celular por intermitencia en el servicio no cesan, se incrementan con cada apagón. Preocupa que ninguna empresa proveedora u organismo de control se hace responsable del problema, ni lo soluciona. El Ministerio de Telecomunicaciones, en una publicación del 17 de septiembre, dijo que implementan acciones para preservar la continuidad de los servicios frente a la suspensión del servicio eléctrico. Televistazo preguntó al Mintel sobre esas acciones y el seguimiento que dan a los planes de contingencia de las telefónicas. En su respuesta dijeron haber enviado el requerimiento a la división pertinente. Aún no han respondido. En realidad, la justificación de las empresas de telefonía es logística. Sus antenas de red celular cuentan con bancos de batería que entran en funcionamiento cuando no hay electricidad. Su carga dura entre dos y tres horas. Un lapso inferior a los cortes de luz. Y no han previsto mejorar ese plan de contingencia. Nosotros no podemos ser responsables ni generar obligaciones adicionales sobre servicios que no nos competen a nosotros. En este caso, la parte de la generación eléctrica. Y de hecho, el despliegue que las operadoras han realizado frente a fuentes de energía alterna están pensados en estos eventos muy puntuales que no son recurrentes y que no están pensados para suplir un elemento necesario o un servicio necesario que el Estado tiene que proveer. Tampoco han pensado en una compensación para los usuarios. El valor de la factura mensual es el mismo, a pesar de que el servicio ni es completo ni es óptimo. Cuando está en control de las operadoras es ahí donde se producen los procesos de compensación hacia los usuarios. En este caso, lamentablemente, nosotros como operadoras también estamos sufriendo básicamente las consecuencias de esta falta de provisión del servicio. La conclusión que la Asociación de Empresas de Telefonía Móvil dio a Televistazo se repite. Mientras duren los apagones, las intermitencias en el servicio se mantendrán.